Bueno, se acaba de llevar a cabo esta reunión, de alguna manera tratando de modificar o tratar de sugerir justamente el tema de la sal del sodio, específicamente en los comedores. Bueno, como representante justamente, ¿qué es lo que por allí es una buena opción, no es una buena opción? ¿Qué te parece? No, no, por supuesto, por supuesto, es una especie de campaña de prevención, digamos. Nuevamente, la idea es hacer todo más sano, empezar a sumarse, digamos, como una campaña mundial, además, ¿no es cierto? En prevención, como lo fue también en aquel momento con el cinturón, con el casco, o sea, son campañas, digamos, que ayudan a uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no sumarse a algo así, no es cierto? Y más todavía, digo, con una próxima fiesta de la avicultura, digo, donde se van a servir platos también, digo, por allí típicos de nuestra zona, por allí, ofrecer o darle la posibilidad a la gente de que no tengan sal o que tengan poca cantidad de sal. Exactamente, exactamente, de empezar a educarlas, ¿no es cierto? Porque nuevamente, como todo cambio cultural cuesta tiempo y demás, pero empezar a educarlas, digamos, de que realmente, o sea, el poco sodio es bueno para uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no adherirse? ¿Y cómo no demostrar, digamos, a la gente, no es cierto? Que es, bueno, nuevamente, de que el sodio es un poco, es malo para la sub, ¿no es cierto? Desde hace un par de semanas que rige la ordenanza, pero ¿cuál venía siendo o es el comportamiento de los comensales? No, bueno, nuevamente, sin educación, el comportamiento, y sigue siendo igualmente que antes, digamos, el pedir sal, el agregarle sal, es algo, es cultural, nuevamente, es un hábito, ¿no es cierto? Decían uno de los chicos, digamos, de que ya incluso, por ejemplo, la pava frita viene con sal y ya la agrega, y la gente la agrega sin probarlo, o sea, nuevamente, más allá del gusto que genera o que le da, la gente ya por hábito ocupa mucha sal, ¿no es cierto? Sin probarante. Sin probarante incluso, digamos, entonces, bueno, la idea es demostrar, digamos, que se puede comer, digamos, sin sal, comer un poco más sano, un poco mejor, ¿no es cierto? Y por el bien de cada uno, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!